Música 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 Es gacha para acá, todo el lento, gacha Freddy, dale para acá a la pantalla Esa bestia, carajo Esa bestia, carajo Esa bestia, carajo Esa bestia, chiste Con todo Mira, mira, mira Esa aquí le ponían también a los señores ¿Qué puede eso? 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 Gente, debole les ha quedado en la pantalla Gracias, mire, cincera Está bien, hayan gente En el público está allá Ah, dice que al reino No han ido todavía Gracias por estar ahí Gracias por los regalitos también ¡Cuidado, cuidado, cuidado! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, 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 cuidado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!